Estamos en Lampedusa, en el cementerio de los barcos utilizados por las personas migrantes para tratar de llegar a Europa, en este caso a Lampedusa, a Sicilia. Hemos visto centros de recepción, centros de primera ayuda en condiciones higiénico-sanitarias deplorables. Hemos visto centros en los cuales las personas que han llegado desde África no saben si están en un centro de acogida o en una cárcel. Esto debe de cambiar. Hemos visto también empleados voluntarios de ONGs que trabajan duro, de forma absolutamente voluntaria, porque el dinero de la Unión Europea, el dinero que recibe el gobierno italiano, no llega. No hay excusa para mantener esta situación. Esto es una vergüenza. La Unión Europea debe actuar ya y la sociedad, la opinión pública europea, debe exigir a sus gobiernos que actúen ya.